Estos cinco terribles errores jamás te permitirán ahorrar. Imagina que finalmente decides tomar control de tus finanzas. Estás listo, motivado, y entonces, mes tras mes. Tu cuenta de ahorros no hace más que burlarse de ti con cifras decepcionantes. Pareciera que una fuerza invisible drena tus esfuerzos. ¿Suena familiar? Hoy, vamos a exponer a esa fuerza invisible como lo que realmente es. Los cinco errores terribles que, sin que lo sepas, te están impidiendo ahorrar. Error número uno. El que comete casi todo el mundo y podría estar vaciando tu cuenta sin que te des cuenta. Luego, hablaremos de un hábito diario que parece inofensivo pero que en realidad podría costarte miles de dólares al año. Y no, no es comprar café. Así que, si alguna vez te has sentido frustrado, ¿por qué? Sin importar lo que hagas, no logras aumentar tus ahorros. Este video no solo revelará por qué, sino que también te enseñará cómo revertir la situación. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de aprender transformará la forma en que ves y manejas tu dinero para siempre. Jamás hagas esto con tu ahorro porque estas cinco cosas te privan de tu dinero. El dinero lo ahorramos para cierto propósito, ya sea para comprar un auto, hacer una fiesta de bodas o para poder retirarnos más temprano. Dar préstamos es un riesgo porque nadie te puede garantizar que la otra persona te pagará a tiempo y entonces tu objetivo se queda en la cuerda floja. Por lo tanto, nunca prestes el dinero que fue destinado para otro propósito. Si quieres hacerlo, que sea solo la cantidad que estás dispuesto a regalar o perder. 2. Gastar tu ahorro en algo no planeado. Cuando logras acumular algo de dinero, es normal sentir la tentación de gastarlo. Comienzas a escuchar esa pequeña voz que te dice, necesito un mejor celular, me vería bien en un nuevo auto, hace mucho que no me doy vacaciones. 3. Si el dinero que ahorraste fue destinado para esto, hazlo. Pero si es dinero para remodelar tu casa o emprender un negocio, al dar rienda suelta a tus deseos del momento te alejas de cumplir tu meta más grande. Y no solo esto, algunos gastos hacen que aumente nuestro costo de vida. Cuanto más costoso es el auto que tenemos, más caro es el seguro y su mantenimiento. Con un apartamento o una casa más grande, aumenta también el pago del alquiler y los servicios públicos. El aire acondicionado en todas las habitaciones aumenta significativamente el pago de la energía. Como resultado, un gasto imprudente no solo reducirá tu ahorro, sino que también hará que sea más difícil ahorrar en el futuro. 3. Guardar tu ahorro en un lugar donde se devalúa. Muchos guardan su dinero en la casa, debajo del colchón o en un calcetín. No hay nada de malo en eso si son cantidades relativamente pequeñas, por ejemplo, unos 500 pesos que necesitamos tener siempre a mano por cualquier emergencia. Sin embargo, no es conveniente conservar todo el dinero de esta manera. Primero, porque si hay un incendio o no roban. Lo perderemos todo. Y segundo, porque los ahorros guardados en casa no trabajan y no aumentan, sino que más bien pierden su valor porque conforme pasa el tiempo, aumenta la inflación. Los depósitos bancarios tampoco generan actualmente grandes intereses. Por lo tanto, cuando tenemos una cantidad considerable, necesitamos invertirlo para obtener una tasa de interés que al menos cubra la inflación. Pero aquí llegamos a la siguiente cosa que nunca debemos hacer con nuestro ahorro. 4. Invertir todo tu ahorro en opciones de alto riesgo. A veces, por buscar maximizar las ganancias, la gente invierte todo su ahorro en opciones demasiado riesgosas. Un buen ejemplo son los que invierten todo el dinero en forex o en las criptomonedas. Para unos pocos, esto puede terminar en duplicar rápido su capital. Sin embargo, para la gran mayoría, y hablamos de hasta el 90% de los inversionistas en forex, pierde su capital. Las ganas de multiplicar rápido el dinero no deben cegarnos a los riesgos. Asociados porque, en general, cuanto mayor sea el beneficio potencial, mayor será el riesgo. Por otra parte, hay muchas formas de minimizarlo. Al invertir en la bolsa de valores, puedes configurar órdenes de venta automáticas si el precio de la acción cae, por ejemplo, en un 5%. Es mejor perder un 5% que un 40%. Desafortunadamente, a veces suceden cosas impredecibles. Incluso las formas más seguras de invertir pueden resultar poco fiables, lo que tuvo lugar durante la crisis financiera. Por lo tanto, cuanto mayor sea la cantidad de dinero que tengamos, más nos conviene diversificar nuestro portafolio, es decir, invertir en diferentes tipos de activos porque, incluso si un elemento falla, otros generan ganancias. Personalmente, optamos por invertir en opciones de riesgo relativamente bajas, metales preciosos, monedas extranjeras, bonos, fondos indexados y solo el 10 a 15% estamos dispuestos a invertir agresivamente. La quinta cosa que nunca debes hacer con tu ahorro es presumir lo que tienes. Es obvio que ninguna persona razonable le comparte a extraños cuánto dinero tiene. Sin embargo, los niños jóvenes e incluso algunos adultos a menudo muestran en las redes sociales fotos o textos que pueden alentar a los delincuentes o facilitar su tarea. Estamos de vacaciones, nadie está en casa. Ven a robarnos. También necesitamos tener cuidado al usar las tarjetas de tal forma que los datos no caigan en las manos equivocadas. Cuando usamos el banco en línea, debemos tener cuidado de no hacerlo en un dispositivo no protegido. Igual, no debemos responder a los correos o mensajes de texto que nos piden datos. Muchos se hacen pasar por los bancos u otras instituciones. Además, si todos saben cuánto tenemos ahorrado, no será difícil decir no cuando nos pidan dinero prestado. En resumen, no prestes tu ahorro, no lo gastes en un propósito ajeno al que estás ahorrando, no guardes tu ahorro en un lugar donde se devalúa rápido, no inviertas todo en opciones de alto riesgo y no. Presumas lo que tienes. Ahora, hay un libro que quiero recomendarte. Se llama Hábitos Atómicos. Su autor comparte cómo aprovechar las pequeñas acciones para llevar tu vida y tus finanzas a otro nivel. Me hubiera gustado leer estos consejos cuando era más joven. El libro es costoso, pero en este video te explicamos paso a paso cómo bajarlo gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!